Bitcoin es la mejor campaña de marketing de la historia. Han conseguido que la población más escéptica de todos, de hecho, los que mejor entienden el sistema financiero, son los que han caído en la trampa a nivel de marketing de aceptar con los brazos abiertos la digitalización absoluta del dinero. Y ahora que se dan cuenta, o poco a poco estamos viendo como muchos creadores de contenido, no sé si estáis de acuerdo o no, pero empiezan a pivotar, están en Bitcoin y empiezan a pivotar hacia XRPL, hacia XLM y hacia las CBDCs porque saben que no puedes competir contra la fuerza de un banco central y que literalmente... Bitcoin es la mejor campaña de marketing de la historia. Han conseguido que la población más escéptica de todos, de hecho, los que mejor entienden el sistema financiero, son los que han caído en la trampa a nivel de marketing de aceptar con los brazos abiertos la digitalización absoluta del dinero. Y ahora que se dan cuenta, o poco a poco estamos viendo como muchos creadores de contenido, no sé si estáis de acuerdo o no, pero empiezan a pivotar, están en Bitcoin y empiezan a pivotar hacia XRPL, hacia XLM y hacia las CBDCs porque saben que no puedes competir contra la fuerza de un banco central y que literalmente... y que literalmente... y que literalmente... Gracias por ver el video.